¡Suscríbete al canal! El perfil griego, no me favorece. Muy bien, me gusta esa luz así esmerilada. Hoy somos re esmerilados. Dale. Los novios más... Sí. Los novios son papelitos. ¿Por qué me tiran? Tranquilidad. Más escandalosos del mundo del espectáculo. Estamos hablando del triángulo conformado por el eterno culebrón interminable de Wanda Nara. Maxi López y Mauro Icardi que suma capítulos apasionantes. Y que superó al de Doman, Evelyn y Nguyen. Sí, lo dejó chiquitos. Todos los escándalos del año quedaron chiquitos. A saber. Volvió Doman con Nguyen. Volvió. Volvió. Volvió Carolina Nguyen con Nguyen. Quería aportar una información del espectáculo. Vos sabés que no estuvieron separados nunca, ¿no? Bien ahí. Pará, paréntesis. A ver. Corchete. Pará, lo abrimos acá. Sí. Nunca estuvieron separados Doman y Carolina Nguyen. ¿Sabés que me lo suponía? Era obvio. Nunca estuvieron separados. Evelyn estaba tan pesada amenazándolo, diciéndole que si seguís con esa mujer no vas a ver a tus hijos y no sé cuánto, que él fraguó una separación para que Evelyn se calme. Él a Lomeo dijo, voy a decir que estoy en un impas para que el otro se calme, pero igual sigo con Carolina. Seguido con Carolina, de Querusa a la Merluza, perfil bajo. Lo sospechaba, jefe. ¿Podemos cerrar el paréntesis? Sí, paréntesis. Pará, ¿puedo agregar algo, paréntesis? Fin de semana fui testigo y los vi en este famoso lugar de la costanera. Pará, está dentro del paréntesis. Si estás en el paréntesis. Si estás en el paréntesis. Si estás en el paréntesis, te manda. ¿Los viste? ¿Los viste? Fin de semana estaban en el VIP de este lugar, cuando se hicimos la costanera, bien cachonditos así uno con el otro, los visitos. Sí, porque se reconciliaron, se reconciliaron el fin de semana públicamente. Ya está. ¿Estamos en el paréntesis? Ya listo. ¿Cerramos? Cerremos el paréntesis. Cerramos. Me salió una foto con mi iPhone 5, muy bien. Entonces, vamos a la pareja número, a la bomba número uno, perdón. Estamos a la bomba de los novios más escandalosos, ¿por qué? Porque suman escándalos Wanda, Icardi y Maxi. Por un lado lo legal y por otro lado todo lo virtual, Twitter y todas las redes sociales que explotan. Wanda Nara explotó en Twitter, hizo catarsis y puso todas festes de Maxi López. Dijo que fue la mujer más cornuda del ambiente artístico de alguna manera. ¿Tenemos algunos tweets? ¿Podemos compartir algunos tweets? No sé si los podemos ver, señor. ¿Cómo sabe si el ranking es la más cornuda? ¿Por ahí de otra? Ella dijo que se cansó de las reiteradas infidelidades de parte de él. Eternas infidelidades. Así que por ese motivo se separó, pero no porque fue ella la infiel, sino porque el infiel fue él en reiteradas ocasiones. Hubo indicios de esto, que ella tuvo ganas de contarlo con lo de la niñera, cuando en chiste decía que le había puesto una mujer ancianita que lo seguía. Ella misma, ella, vinimos a saber que cuando empezó a sospechar de la relación de Maxi López con esta chica italiana, Bela, Bela, esta chica Jessica Bela, en un viaje a Barcelona de una noche, que lo contó la revista Pronto, la revista de Tartu, ella, ¿qué hizo? Él se fue a cenar, le dijo, me voy a cenar con una cena de trabajo. Ella sospechaba que estaba con esta mujer. Empezó a llamar a todos los restaurantes de Barcelona, a cinco tenedores, haciéndose pasar por la secretaria, buscándolo, hasta que dio con el restaurante, fue a la puerta y él salió con Jessica Bela del restaurante. Y ella lo increpó, lo insultó y le dijo, me la encontré de casualidad acá en la puerta, mamá, le dijo. Esto es una gran excusa. Y en un momento se le había puesto un detective. Me la encontré en la puerta, ¿cómo se puede ser? Espera, entonces podemos inferir, dijera mi querida amiga y compañera, la doctora María Bélgica Lozano, matrícula 668, que toda esta, es una venganza lo de Wanda con lo de Icardi. No, tal vez se cansó y se enamoró, apareció un hombre que la cuida, la quiere. Eso está bien, pero lo digo, me hiciste todas estas y me las fume, ahora vas a ver cómo. Viene el otro, se tatúa, me tatúo yo, cuento todo. Hablando de tatuajes, tenemos fotos y tweets, ¿qué les parece? Tenemos fotos y tweets, tenemos los tweets de Wanda Nara y su catarsis. Dijo, me importa poco si me cobran una multa de 50 mil dólares. A través del recurso que presentó la medida cautelar de Max y yo, voy a hablar. Y esto dijo en Twitter, la pesada de Wanda Nara. Atención, tenemos algunos tweets donde ella hace su catarsis. Y querido, en 140 caracteres ponés 25 tweets. Ponelo, pica los tweets. Igual, ella después borró los tweets. Por supuesto que los borró. Pero existe lo que es la captura, me lo pongo. Lo que sí ella aclaró, no sé si tenemos los... Lo que sí ella aclaró que... No tenemos los tweets, señores. No se puede hacer porque no tenemos los tweets de la cuenta. Es imposible. No, me di, me di, me di. No, para, lo que ella hizo es borrar. Dijo, solo quiero que en mi cuenta haya cosas lindas. Haya cosas lindas. Ay, cómo vamos a ver. Ella fue asesorada por su abogada y dijo, borrá SDM. Borrá esos tweets, pero era tarde. Porque ya habíamos hecho la captura correspondiente. Esta cuenta se cierra, ganó la apuesta. Hablo del tuyo, mi amor, no del mío. Es un poco más abajo. No te anda para responder, solo retweet. Son más viejos. Qué sé yo. No, claro. A gusto a Leonardo que tiene menos tweets que mi papá. Bueno, ella básicamente lo que dijo en la cuenta de Twitter es que ella se separó por reiteradas infidelidades, que nunca le va a prohibir ver a sus hijos y al padre porque él presentó otra medida cautelar. Hay que decir lo siguiente. No rompe huevos, Maxi López. Que se dejen joder. Todo desde allá. ¿Por qué no viene acá y pone la jeta? Claro, viene ahora. Y viene ahora a ver a los chicos. Atención. Está trabajando allá, tipo, juega el fútbol allá. Ahora pidió, para ver, corregime si me equivoco, pidió pasar la Navidad con sus hijos. Sí, la va a pasar. Y ante la supuesta amenaza de ella de no dejarlo ver a los chicos, él presentó una medida cautelar para que la justicia la obligue a Wanda a dejarlo ver a los chicos. Bueno. Y no, corregime si no estoy bien, es cierto, pero no hubo un intercambio de whatsappeo entre Maxi y Icardi. Hubo un intercambio de whatsappeo en el cual, sí, aparentemente, Maxi López le dijo a Icardi, te tengo que cagar a trompada. Bueno, lo cierto es que Wanda está enamorada de Mauro, se están yendo a Brasil, la van a pasar fantásticamente, mientras los chicos se van a quedar con su papá. Los chicos, las fiestas del 24, la van a pasar con el padre. Y atención con esto, el divorcio de Wanda y Maxi está iniciado en el juzgado de familia número 6 de San Isidro. Ya corre divorcio controversial. No será de común acuerdo y ustedes saben que va a ser muy complicado. Lo que estamos en condiciones de contarles, en la bomba número 1 de los novios más escandalosos. Se tatuó el nombre de él. Tiene que ver con el tatuaje, justamente. Porque ella, después que Icardi se tatuara a Wanda en el antebrazo, ella se puso Mauro con un corazón. ¿Ustedes están en condiciones de mostrarlo? Muy bien, nuestra conductora está en condiciones de mostrarlo. Ese es el original. Mauro, una pulsera clara. Los tatuajes son muy para las relaciones. Todos los que se tatuaban eran separados, de verdad. Un detalle importante. Más allá del tatuaje, hay dos chivos en ese tatuaje. Ponelo nuevo. El de la pulsera y el de la camioneta atrás. Falso nos va a sacar cartiendo. Estamos en condiciones de afirmar que Wanda Nara está haciendo PLT por Twitter. Está PLTando por Twitter. Porque no se hizo el tatuaje en una parte blanca. Esto es una trafulca. Esto es una trafulca. Es una trastada que está utilizando Twitter para poner las marcas, señores. Está enamorada. Esto es un no tradicional. Muy bien, estamos en condiciones de afirmar en la bomba número uno que somos nuevamente víctimas de una mentira. ¿Por qué? Estamos en condiciones de afirmar en la bomba número uno que somos nuevamente víctimas... ¿Por qué? ¿El tatuaje de Jena? La maldad del Twitter, porque por fuentes fidedignas... ¿El tatuaje de Jena? Las mismas que le dijeron que estaba embarazada... Las mismas que me dijeron que Cogi Ramírez estaba embarazada. Las mismas que me dijeron que Liz Solari estaba embarazada. Sí. Tiene que cambiar de fuente o arreglarla. Las mismas que me dijeron que Jimena Monteverde estaba divorciada. ¿En serio? Estamos en condiciones de decir que mis fuentes son una cagada. Sí. Y estamos en condiciones de decir que... Esto viene de parte de un reconocido hombre del mundo del tatuaje. ¿Qué nos aseguró? ¿Y esta es la bomba uno, querido Sarfoglio? El tatuaje de Wanda con el nombre Mauro... Sí. ...es de Jena. No es real. Y esto es... Yo no bailo, Wanda. Y esto es... ¡No! ¡No bailo, Wanda! ¡No bailo, Wanda! ¡No bailo! Tremendo. Como tatuaje de Jena. ¡No bailo, Wanda! ¡No bailo, Wanda! ¡No bailo, Wanda! ¡No bailo, Wanda! Nos lo dijo, ¿sabés quién? ¿Sabés quién nos lo dijo? No te lo puedo decir. Pero nos lo dijo alguien que sabe perfectamente que ese tatuaje no es real. ¡Lo dije!